Una pareja de ladrones que acababa de robar una mochila en una terraza de un bar de la calle Pau Claris ha sido detenida por la Guardia Urbana de Barcelona. La mochila pertenecía a un especialista de postproducción de MediaPro y contenía una copia de una superproducción inédita en 3D narrada por Woody Allen. Los ladrones pensaron que robaban una mochila cualquiera pero en realidad en ella había una copia del documental BCN 3D narrado por Woody Allen y dirigido por Manuel Huerga, una de las cintas más esperadas del Cine Max y las salas 3D según publica este viernes el periódico. Los daños económicos a la productora MediaPro que negocia contratos internacionales para difundir la obra podrían haber ascendido a más de 7 millones de euros. El especialista se encontraba tomando un refresco en la terraza y entró al local dejando la mochila fuera, momento en que los dos ladrones aprovecharon para robarla con la técnica de la chaqueta, es decir, tirando una chaqueta encima y recogiéndola junto con el objeto a robar, sin saber que estaban siendo observados por dos agentes de paisano de la Guardia Urbana que les interceptaron y arrestaron en el momento.